El Ayuntamiento de Saltillo ha logrado meter más de 132 millones de pesos de recursos propios a la caja del propio Ayuntamiento de Saltillo. Esto significa un superávit del 6%, con lo cual se pueden contrarrestar los efectos que han tenido en todo el Estado los recortes presupuestales. Pese a recortes y ajustes federales, la Administración de José María Fraustrosiller logró durante la primera mitad del año meter a caja 132.3 millones de pesos por arriba de lo presupuestado. Esto representó un superávit del 6.3% respecto a lo programado por la Tesorería Municipal a cargo de Juan Carlos Villarreal Garza. Para el primer semestre, el gobierno federal aplicó un recorte de 15 millones de pesos a Saltillo, por lo que se realizaron ajustes para tapar el boquete que está dejando la Secretaría de Hacienda a la ciudad. La mayor parte de los aumentos han sido en partidas de ingresos propios, donde destaca el caso de aprovechamientos de tipo corriente, que de 17.6 millones esperados entraron más de 58 millones de pesos, lo que representó un beneficio del 229%. El monto donde hubo una mayor alza fue en la parte de impuestos, donde se encuentra el Predial y el ISAI, donde se proyectaban 504.7 millones para los primeros seis meses, sin embargo, ingresaron 548.5 millones de pesos, lo que representó un 9% de superávit. En el capítulo de contribuciones y mejoras de 40.6 millones, entraron 43 millones de pesos, un 6% más de lo esperado. Por lo que toca al cobro de derechos de 196.2 millones programados, llegaron más de 205.5 millones de pesos, un 5% más. Con imágenes de Adrián Fuentes, para Telezócalo, Arturo Estrada.